¡Marta! ¡Amenaza neutralizada! Observadora eliminada. UAV a la espera de órdenes. Solicito un UAV. Los sensores están captando el objetivo. Revisión a medio camino del UAV completada. El UAV abandona la zona. Sistema de seguimiento en línea. Si no te ven, no pueden evadirse. ¡Epa! ¡Ya te lo pido! ¡Era el enemigo erradicado! Quitinado. Ruín masacrado. ¡Muy bien! ¡Conocer agitivo ilícito! ¡Enemigo eliminado! ¡Specter muerto en combate! ¡Muy bien! ¡Specter muerto en combate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! listo para misión. Perímetro establecido a 10.000 pies. Comprobación intermedia finalizada. Adiós muerto. Ante la idea de la batida. Cerberus a la espera. Muerto. Sentinela listo para despliegue. Energía de UAV al 5%. Listo. Regresamos. Talcón. Despliegue Cerberus. Sentinela desplegado. Másaje activo listo. Enemigo muerto en combate. Enemigo abatido. Amenaza eliminada. Amenaza neutralizada. Observadora eliminada. Contrato completado. Contrato completado. Espero un pago inmediato. Mi trabajo habla por sí solo. Mi trabajo habla por sí solo. Continerme. Perdón. Claro. No. No. A favor.